Debes saber bien lo que buscando estás Solamente así tú lo encontrarás En cada cual no es igual de sentirse feliz Distinta es la opinión O riqueza es O el amor tal vez No es su gran motivación Búscalo Si es que en ti esa es la verdad Pues así la humanidad nació Siempre hay que buscar La vida es así Es una inquietud Que yo siento en mí Debes saber bien Lo que buscando estás Solamente así tú lo encontrarás Atrapado sin fuerzas en la realidad Incapaces de llorar Busco en mi interior Esa fuerza que me ayuda a continuar Es tu voz Una guía en mi interior Que nos lleva hacia la eternidad Siempre hay que buscar La vida es así Es una inquietud Que yo siento en mí Debes saber bien Lo que buscando estás Solamente así tú lo encontrarás Solamente así Solamente así tú lo encontrarás